Yo creo que el susto lo tenemos algunos metidos en el cuerpo desde hace meses porque tenemos antecedentes, como decíamos primero, en Venezuela, en Estados Unidos, en Brasil indicios que te hacen pensar que cuando el socialcomunismo populista se hace con las riendas del poder el poder nos lo suelta, porque en el fondo el marxismo no es demócrata y tiene la permanente tentación de salvarnos de nuestra libertad, de nuestro modo de vida, etc. Entonces, conforme pasan las semanas, lo hemos dicho en esta casa, en fin, diferentes portavoces, señores, vayan ustedes a votar en directo, en persona, como bien decía don Felipe. Es que esto es lo único que te garantiza que nadie va a manosear tu decisión soberana como ciudadano español. Después puede haber filtros, puede haber manejos electrónicos, pero hay un voto emitido, hay un acta que están auditadas por todos los partidos políticos a pie de urna, a pie de mesa electoral y eso es más difícil de manipular porque hay constancia y hay un conteo presencial. Lo otro es jugársela y nos jugamos no el resultado de unas elecciones, nos jugamos el futuro de todos, de propios y extraños, de votantes de derechas o de izquierdas o medio pensionistas, porque nos estamos jugando no ya el que haya, como decían en el debate de ayer, la izquierda son derechos y la derecha es volver hacia atrás. No es eso, aparte de que es mentira la dialéctica, es que nos estamos jugando nuestro modo de vida. Nos estamos jugando lo que nos ha hecho que tengamos esta pluralidad, esta prosperidad, esta seguridad jurídica, que España siga siendo un país de acogida de los que más gusta para vivir en todo el planeta y eso es lo que estamos jugándonos el domingo.